Y ve con amor, con pasión y honestidad, que en la vida no nos cuenta nada más. Hola amigos de Como Dice el Dicho, no, no están viendo doble, estamos con unas gemelas, Julia y Patricia Maqueo, bienvenidas niñas. Muchas gracias. Gracias. Oigan, estamos en este dicho de cuando una puerta se cierra, otra se abre, ¿qué significa este dicho para ti? Hay muchas cosas, pasan muchísimas cosas con ese dicho, de verdad, todo, o sea, todo lo del programa significa el dicho y, ay, no sé, está muy confuso. ¿Alguna vez has aplicado este dicho en tu vida, que se te haya cerrado alguna oportunidad, pero hayas recibido otra más adelante? Sí, me acaba de pasar ahorita, de hecho, quedé para una novela, pero ya no la pude hacer porque mi hermana acaba de terminar otra novela. Acá. Y está muy pegado y ya no lo puede hacer y me llegó esta oportunidad. Ay, qué padre. Oigan, bueno, yo les quiero comentar que estamos en una época súper mundialista, como ya lo saben. ¿Y se acuerdan de Cuauhtémoc Blanco? ¿Les tocó verlo jugar? Sí. Sí, sí nos tocó en el mundial. Oigan, pues, ¿qué tal que él se le cerró la puerta de ser futbolista, pero ahora se le abrió la de ser comentarista? Está padre, ¿no? Sí, está padrísimo. Increíble, sí. Oigan, platíquenos un poquito de qué se trata este capítulo. Bueno, pues, son dos niñas que según les dicen que chiquitas las abandonan, pero no, se las robaron y, pues, las maltratan y todo lo van a ver. Va a estar muy padre. ¿Qué se siente compartir escena con Lili Aragón? Ay, muy bien. También me asusté muchísimo. Llegó y fue como, ¿qué pasó? Y ya hice una escena con ella y muy buena persona. Muy buena persona. Totalmente cambiada cuando está en la tele a cuando está en la vida real. Qué más, una gran actriz que una trayectoria impresionante para ustedes que están empezando su carrera. ¿Qué se siente? Pues, no sé, la emoción de que todavía falta muchísimo. No sé, se siente, no hay como palabras para explicarlo, pero está muy, muy padre. Bueno, pues, ya lo escucharon, amigos. No se pierdan este capítulo que recuerden, se llama, a ver, a la de tres decimos las tres, ¿cómo se llama el capítulo? Ok. Una, dos, tres. Cuando una puerta se cierra, otra se abre. Recuerden que los bichos nos guían día con día. ¿A ti cuál te guía? Como dice el lecho.